El control económico efectivo es y será determinante para lograr procesos eficientes en la economía nacional. El desvío de recursos materiales y financieros debe evitarse con medidas preventivas y un chequeo sistemático. Así trascendió en la Asamblea de Balance de la Dirección Provincial de la Contraloría en el territorio más oriental. En uno de los tópicos debatidos relacionado con la norma cubana y sus características, intervino la Contralora General de la República, Gladys Bejerano Portela. La Contralora explicó que la norma es ley y como tal tiene principios que deben cumplirse, además de estar avalada con otras similares a la de otros países. Otro tema que generó varias intervenciones fue el relacionado con el asesoramiento y capacitación de los intendentes municipales sobre los temas económicos y cómo manejar los presupuestos asignados. Promover una cultura del control en los directivos y administraciones es un objetivo permanente, máxime en estos tiempos de implementación de la tarea, ordenamiento y sus complejidades. El accionar de los auditores debe incrementarse en su función preventiva para contrarrestar los nocivos delitos económicos. Fue el consenso en el balance de la Contraloría en Guantánamo. Orestes Ríos, para este espacio informativo.